Desde Fuerza Replicar hemos sido desde nuestro inicio pro vida, pro familia y hemos defendido al niño por nacer, así como también a la mujer de marido. Por último, he escuchado el extraño caso del embarazo generado por una violación. Y entonces usted, en ese caso sí habría que liberalizar, bueno, de hecho está liberalizado el sistema. En la justicia funciona así, según me ilustran, funcionan los judiciales provinciales, es fácil para una mujer, o sea, está relativamente facilitado con una mujer, acceder a la justicia, deduce una violación con posterior embarazo y solicite permiso para practicar el aborto. La ley argentina no exige demasiados requisitos para esta práctica judicial. Sin embargo, estamos sobre un delito berrante como es la violación, le estamos montando otro delito berrante como es el aborto. El hecho de que la mujer haya sido violada es un hecho irreversible. Y el hecho de que tenga la paz en su vientre, un niño por nacer, también es irreversible. Pero esa segunda circunstancia es salvable. El Estado tenga que acompañar a la madre, sostenerla anímica, afectiva y psicológicamente, y facilitar el juego con normas más modernas, más actuales, la debida adopción. ¿Cuánta gente está esperando adoptar un niño? No, 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 no. No, no. No, no.